Basto con una palabra, se apagaron mis sentidos Como por arte de magia, supe que eras todo lo que había querido Y ya no pude hacer nada, tú Dice en el lugar preciso, para cambiar mi vida de una vez sin previo aviso Y espero que tú también, conserves los deseos de amar Enfalecer en mis brazos otra vez Pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo, de besar tu boca Quiero hacerte mía, una noche detrás de otra Juro que siento en cada momento que paso a tu lado Se detiene el tiempo sobre tus vellas Como si todo mi universo dependiera solo de ti Es que por ti yo puedo ser, mejor de lo que fue ayer Por verte feliz mujer, necesito mucho de ti Es que por ti yo puedo ser, mejor de lo que soñé De tenerte a ti mujer Bailemos pegadito, pégate despacio Te quiero probar, sentir tu pelo lazo Y bailame lento así, mujer Tranquila que aquí nadie nos va a ver Bailame, suéltate A caramela y tú así lo quiero Afintado como si fuera bolero Bailame, suéltate A caramela y tú así lo quiero Te he entregado como si fuera bolero Entrégate, mírame, bésame, muérdeme el cuello Apriétame, mami, ame lo que tú quieras De más que estar contigo yo quisiera Pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo De besar tu boca Quiero hacerte mía, una noche detrás de otra Juro que siento en cada momento que paso a tu lado Se detiene el tiempo sobre tus vellas Como si todo mi universo Pues tengo unas ganas locas de tocar tu cuerpo De besar tu boca Quiero hacerte mía, una noche detrás de otra Juro que siento en cada momento que paso a tu lado Se detiene el tiempo sobre tus vellas Como si todo mi universo Bailame, suéltate Yeah Bailame, suéltate Yeah Bailame, suéltate Royce, oh baby Bailame, suéltate Bailame, suéltate Gracias.